Emoción en nuestro festival, representando al Circo Buglion de Francia. Actuación de Miss Emanuela. Miss Emanuela. Y aquí tenemos a Miss Emanuela, quinto Oscar del Festival Mundial del Circo. En ustedes, a Miss Emanuela, como va ascendiendo por la torreta hacia la cúpula del palacio, donde va a realizar los más diversos, los más difíciles equilibrios. Vemos en estos instantes como alcanza ya la parte alta de la torreta Miss Emanuela. Sigue su ascensión. En estos instantes ya la realiza por el mástil. Miss Emanuela, a sus 19 años, ha conseguido batir el récord de altura en estos dificilísimos trabajos, en estos dificilísimos equilibrios. 35 metros de altura y en su cúspide del mástil, Miss Emanuela. Efectivamente, el récord de altura en esta clase de ejercicios lo sustentaba hasta hace dos años la gimnasta alemana Rosita Monti. Rosita Monti, actuando en Suecia hace dos años, tuvo un accidente del cual tuvo que retirarse del trabajo y, desde entonces, el récord se ha establecido en 35 metros de altura. Rosita Monti había alcanzado en aquella ocasión 28 metros de altura. Cuidado, cuidado. Emanuela realiza todo su trabajo sin red de protección, sin enganches, sin loncha. Es única señorita en el mundo. Cuidado. Vienen ustedes cómo va impulsando con su cuerpo el mástil y este va oscilando. Y ahora, Miss Emanuela en equilibrio de una sola pierna, realizando un destaque a 35 metros de altura. Y ahora, Miss Emanuela en equilibrio de una sola pierna, equilibrio en plancha de un solo brazo. Equilibrio en plancha de un solo brazo. Equilibrio en plancha de un solo brazo. animate impulsando con su cuerpo. El movimiento, el mástil, el cual va oscilando. Vean ustedes cada vez como va cogiendo más inclinación. ¡Magnifico! La bandera humana. La bandera humana. La bandera humana. La bandera humana. Y aquí finalizó la actuación de Bills en Manuela. Actuó representando al circo León de Francia. Y ya, señoras y señores, nos disponemos a presentarles a ustedes en nuestro palco escénico al piloto suicida, Eric Power. Eric Power, que en estos momentos se dispone a bajar a la pista. Por favor, mucho cuidado con los niños. Eric Power está realizando el recorrido para hacer su comprobación necesaria antes de realizar su primer salto. Oímos cómo va rugiendo la moto, cómo se va lanzando cada vez a más velocidad. Hay que hacer las comprobaciones pertinentes, no hay que dejar, no hay que olvidar ningún detalle. Cualquier pequeña equivocación, por pequeña que fuese, sería de un fatal desenlazo. Eric Power lo sabe bien, es consciente de su trabajo y realiza sus comprobaciones. Y atención, por favor, cuidado con los niños. Eric Power realizando su último recorrido de prueba. Parece ser que todo está en orden, Eric Power ha dado ya su señal de conformidad y se dispone a realizar el primer salto. Muchísima atención. Vemos ya, se dirige hacia el peralte. Oímos cómo da todo el gas, cómo se lanza con el peralte a toda velocidad. Saltando sensacionalmente, señoras y señores. Acaba de realizar un salto aproximado de unos 18 metros. Han pasado con sobra los cinco vehículos colocados en línea. Vamos a otorgar, como se merece, un aplauso a Eric Power. Último salto. Atención. Se puede comprobar fácilmente por la colocación de los vehículos. La distancia que tiene que salvar será como mínimo de unos 20 metros. Oímos ya rugir la moto. Acelerada al máximo. Cómo sube por el peralte, desciende perfeitosamente. ¡Fabuloso! 22 metros puede calcularse este último salto. Algo impresionante. Algo sensacional. Un aplauso para este extraordinario piloto. Eric Power.